Que te enseñe a manejar, claro, vamos, compáñame Ok, lo primero que tienes que checar en los coches es, por ejemplo, las llantas Que las llantas estén en perfecto estado En este caso está muy bien Ok, excelente Bueno, ahora nos volvimos al coche Bueno, lo que voy a hacer a continuación es que te voy a enseñar más o menos rapidísimo los instrumentos del coche ¿Para qué? Para que tú sepas cómo es que funciona, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer es checar bien los espejos retrovisores Para que así evites accidentes Bueno, en este caso este es un coche automático Usualmente la palanca está aquí, pero en este caso no está acá Tenemos dos pedales Uno, el más grande es el acelerador Y el más pequeño es el freno Entonces en este caso vamos a enseñar el coche De esta forma Tu cinturón de seguridad es muy, muy, muy importante ¿Qué tienes que hacer en el volante? Presta mucha atención Cuando tú agarres el este volante siempre vas a poner una mano acá Y la otra de este lado O sea, de las manecillas del reloj A las 10 Y cuarto Entonces, ¿cómo vamos a empezar a manejar? Pues la verdad es que es mucho más sencillo de lo que crees Entonces ponemos, por ejemplo Reversa, aquí está la palanca Ya sé, es una locura Bueno, está la palanca Y nos vamos un poquito hacia atrás ¿Ok? Recuerda que todos estos pasos tienes que hacerlo Con alguien profesional al lado Justamente va sentado aquí Y te va explicando ¿Ok? Por ejemplo Siempre que vas a echar de reversa Usualmente pon las intermitentes ¿Para qué? Para que le puedas avisar a otros conductores Que vas a hacer maniobras Entonces Una vez que ya salgas de este garage De tu casa O que te incorpores a una vía En este caso Lo que tienes que hacer es Ver por los espejos retrovisores Que nadie venga atrás Para así poder evitar accidentes Cuando vengas a una intersección Como esta Siempre tienes que pararte ¿Por qué? Porque tú no tienes la preferencia Usualmente la preferencia La tienen las avenidas grandes Como esta de acá Entonces, por ejemplo Si vas a la vuelta a la derecha Pones tu intermitente Ok Otra recomendación que te puedo dar Por favor Siempre respeta Los límites de velocidad Otra recomendación Que también te puedo dar Es Si consumes alcohol Por favor Jamás Vayas a manejar Y si realmente quieres Aprender a manejar Pues te recomiendo Que vayas A una escuela de manejo Ok Espero que este pequeño tutorial Te haya servido de algo Viejo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video